Baja California de Nueva Cuenta está siendo señalado en los cables de Wikileaks. En esta ocasión, la información difundida señala que el gobierno de Estados Unidos desconfió del trabajo policíaco emprendido en contra del crimen organizado. Cables internos del consulado de Estados Unidos en Tijuana, firmados por el consul general Stephen Kashkett, señalan que los avances que se dan en las calles no concuerdan con el trabajo judicial en el Estado. Además, desestima la depuración policíaca que se dio en 2008 y 2009. En otra parte del reporte, señalan que el anterior consul general de Estados Unidos en Tijuana, Ronald Kramer, alertó a las autoridades de su país de sitios seguros para los delincuentes. Asegura que el hipódromo de Agua Caliente es uno de estos sitios y que existe la creencia de que su propietario, el exalcalde de Tijuana, Jorge Hank, está involucrado con crimen organizado. Autoridades estatales aseguran que la información de Wikileaks está basada en hechos ocurridos en 2008 y 2009 y que las condiciones de Tijuana y de Baja California hoy son muy distintas. Era distinta la realidad, ustedes recordarán, sobre todo la estrategia de seguridad y dentro de ella la estrategia de depuración policial, de control de confianza que se ha venido implementando aquí en Baja California. Pero aquí la mejor prueba de ello es la percepción de los ciudadanos en el Estado, más allá de informes de otras autoridades. Dicen que los resultados en contra de la delincuencia se refleja en la tranquilidad de las calles y en la confianza de la ciudadanía. La máxima prueba que puede tener la sociedad en estos momentos es cómo ha disminuido aquellos incidentes que se habían día con día en años anteriores. Representantes empresariales y de la sociedad civil concuerdan en que este tipo de señalamiento solo tienen la intención de evitar que residentes de Estados Unidos visiten esta frontera. Estados Unidos está promoviendo que los turistas se queden en Estados Unidos, está mandando alertas para que los turistas no salgan y realmente los reconocimientos de los avances que hemos tenido han sido públicos. Lo hizo la secretaria de Estado Hillary Clinton, lo hizo el embajador en México Carlos Pascual. Hay evidencias suficientes como para considerar que tenemos aquí tan extraordinario avance que ha llamado la atención de diversos países y no se diga de otras ciudades y estados de la República. Por lo pronto aseguran las autoridades que la ciudad y el Estado viven un clima distinto al de hace dos años y que se continúa con la lucha contra el crimen organizado. En Tijuana, con imágenes de Berenice Prieto, Jorge Fregoso, en síntesis. Gracias.